Hola bienvenidos a una nueva receta fácil hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate ligero ligero y súper sencillo simplemente es mezclar los ingredientes y hornear queda súper rico empezamos con un tamiz o un colador vamos a mezclar todos los ingredientes secos ponemos la harina ponemos el azúcar el cacao en polvo y la levadura y todo esto lo tamizaremos en un bol amplio donde podamos remover bien tranquilamente sin que se nos salga sin que se nos vierta a continuación los ingredientes líquidos el aceite de girasol o de oliva lo mezclaremos con parte del agua que tenemos reservada en un bote con tapadera lo mezclamos bien agitándolo y lo agregamos al bol directamente después del aceite con el agua añadimos el resto del agua que todavía está tibia está templada y agregaremos también una cucharada de esencia de vainilla si no tienes esencia de vainilla no pasa nada también podríamos agregar un poquito de ralladura de naranja y quedaría ideal agregamos como en todos los bizcochos una cucharadita de sal y removemos con unas varillas solamente remover un par de minutos será suficiente simplemente para que todos los ingredientes estén bien mezclados y toda esta mezcla la pondremos en un recipiente para horno el cual o bien forramos con papel de horno como en este caso o encamisamos ya sabes un poquito de aceite un poquito de harina se quedará pegado en las paredes del recipiente y listo el horno teníamos ya precalentado a 190 grados y lo metemos dentro lo vamos a cocinar a 190 grados 35 40 minutos cuando pasen 35 minutos abrimos el horno y con un palillo de brochetas de madera pinchamos en el centro si el palillo sale seco el bizcocho estará listo simplemente lo dejamos reposar unos 20 minutos en el molde lo desmoldamos y lo dejaremos reposar un par de horas en una rejilla para que se enfríe bien porque si no puede coger humedad por abajo y estopearse y ya está listo a disfrutar un súper bizcocho riquísimo súper ligero de chocolate para disfrutar qué te parece más fácil imposible mira que esponjoso queda pues nada más hasta aquí la receta fácil de hoy espero que te haya gustado si eres nuevo en el canal ya sabes suscríbete o dale a me gusta nos vemos pronto con más recetas fáciles muchas gracias un abrazo y a seguir cocinando y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.